Seguro que se preguntó Dónde este rumbo decidió Pues nunca un momento así Allí en Belén se imaginó Y frente al pesebre Él mismo observó Lo dicho por el ángel se cumplió Y dijo porque yo Que un simple carpintero soy Porque aquí en un establo fue Y él Si hay tantos reyes Por doquier Porque ella que es solo una mujer Más quien soy yo Para entender El plan que Dios tendrá Que extraña forma de salvar La humanidad Pensando como pudo ser Si Cristo Si Cristo nacía Como un Rey No hubiera No hubiera habido Pensando Pensando porque yo Que un simple carpintero soy Que un simple carpintero soy No hubiera habido Más quien soy yo Más quien soy yo Para entender El plan que Dios tendrá El plan que Dios tendrá Sanidad 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 Gracias por ver el video.